Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, el capital riesgo cripto en altcoins ha crecido un 53% en el mes de marzo. Una auténtica barbaridad preparándonos para ese pedazo de bullrun. Cuando el capital riesgo invierte estas cantidades, ojo, 1.100 millones en 180 inversiones diferentes. De momento tenemos principales aquí, tenemos Optimins, 89 millones, Zama, 73 millones, Verachain, 69 millones. Podemos ver aquí, valor que le dan, por ejemplo, a Verachain, 1.5 billones, a Io.net, 1 billón. Lo resto no tiene, pero aquí tenemos también Fever Markets, Eclipse, Soothing, Parallel. Oh, esto ya os va generando algo, ¿no? Interesante, OG, o 0G en realidad. En Presemilla, 35 millones y Godzilla Games, que seguramente algo hará, 30 millones. Estos son de los principales, ¿vale? Así por encima, tened en cuenta que son 180, 180. Así que, bueno, de aumento, Zama, como startup, es la, bueno, la que más se la han metido aquí, 70 kilitos. Y Optimins, que ya no es startup, ya es algo que está más avanzado, 89 kilos. O sea que muy, muy bien, está esto a tope. Volviendo a niveles poco a poco importantísimos, vamos a ver qué tal va aumentando. Fijaros que tenemos en infraestructura, en lo que es, hemos estado viéndolo durante todo este tiempo, ¿no? Lo que es el de PIN, que no es un token, ¿vale? Es una infraestructura descentralizada, es donde más se ha invertido. Después en DeFi, CIFI también, tenemos aquí un poquito, en juegos, o sea, tremendo el tema de juegos. NFT ya baja un poquito, Tools y Información y Social Entertainment, quitando juegos, ¿vale? Pues ahí lo tenemos, o sea, muy atentos a lo que es la estructura descentralizada. Al DeFi, como siempre, eso es evidente. CIFI, bueno, un poquito menos, pero juegos también a tope, ¿vale? O sea, que muy atentos con esos, con todas estas inversiones que se están realizando, que va a ser lo que le metan mucha caña, le metan publicidad, le metan redes sociales, y ahí se pueda llevar un dinerito importante e interesante en inversiones. Bueno, por otra parte, Bitcoin, pues que cae por debajo de los 67, pues ya lo decíamos ayer, ¿no? Que lo lógico era perder los 68 y no los 64. De momento estamos en la zona de 66, ahora lo vamos a ver. Liquidaciones por valor de 500 millones, 500 kilitos, no está mal, ¿eh? Estás tú en eso, espero que no, ¿no? Espero que hayas tenido esa cabecita, esa cabecita en su sitio. Bueno, de momento tenemos a la dominancia de WST, que hizo ya el vértice, y ahora ya está tomando un poquito de esta senda ascendente, a ver si llega hasta aquí arriba, y Bitcoin cae hacia ahí abajo, y si no, pues bueno, si vuelve a caer y se nos venga más abajo, yo creo que... Yo creo que de esta no va a pasar aquí, ¿vale? Creo que de esta, pues vendrá otra vez abajo, y luego ya sí subirá. Es lo que yo creo, ¿eh? Pero me puedo equivocar, igual que me he equivocado, que el vértice estaría aquí más o menos, y está aquí, pues yo que sé, no sé. En fin, tampoco hay que ser tan así. Bueno, de momento, la zona que teníamos como buena, 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 en la zona de 68, 68 y medio, intentamos retestear hacia la parte superior, y no hemos podido, con lo cual, ¡gerónimo! ¿Nos vamos a dónde? A la zona de 64. ¿Por qué la zona de 64? Pues bueno, porque este Pikachu que hicimos aquí, hicimos pico, retesteamos abajo, a la zona que tenemos de 60.852, como zona de, digamos, mínimos probables, posibles, posibles, no probables, posibles. ¿Vale? Bueno, pues toda esta zonita que está comprendida entre los 64 y 64.600, vamos a redondear, ¿vale? Bueno, pues es una zona de soporte, que coincidirá posiblemente en cuatro horas con la zona RSI. ¿Puede bajar más? Por supuesto que sí. Puede irse hasta esta otra línea de tendencia que tenemos aquí abanicada, claro, zona de 61, 62, ¿vale? ¿Por qué tenemos esa línea abanicada? Pues desde este mínimo a este mínimo, ¿vale? Y la línea que tú tiras recta, pues llega ahí, ni más ni menos. De este mínimo a este mínimo, la línea que tiras recta es la que hemos roto y he retesteado, porque además está mal tirada, si nos fijamos, vemos que aquí no está tocando. Si yo la pongo ahí a tocar, la pongo bien, ¿vale? Ya tenemos un toque, dos toques, tercer toque, cuarto toque, quinto toque, y aquí la hemos perdido, la hemos retesteado y nos hemos venido abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Espero que sí. Bien, como vengo diciendo, la línea RSI nos va haciendo de frontera, de resistencia, perdimos la zona del 50%, la hemos retesteado, no hemos podido con ella, pues para abajo. Si hubiéramos podido con ella, hubiéramos ido a después apoyarnos en ella y retestear arriba, pero como no hemos podido, nos vamos para abajo. ¿Dónde? A la zona siguiente de mínimos RSI. ¿Dónde está la zona de mínimos RSI? Ah, señores, aquí la tenemos, ¿vale? 34-40, más o menos. Es al, bueno, algún alumno antiguo ya sabe, la zona negra, la línea negra, ¿eh, Cristian? Pues eso, ahí, ¿vale? Una vez que llegamos a esa zona, pues cuidado porque puede rebotar, pero si la pierde, pues ya nos idimos a la zona de 64, que es a lo mejor demasiada gente esperando 64 y medio y es posible que no llega. Y hay una psicología de masas, ¿no? En la cual mucha gente piensa que va a llegar a una zona, no llega, y antes de llegar empieza a rebotar. Por eso compramos escalonado, vendemos escalonado. También puede ser que llegue y la atraviese. Esto es como todo, que planifícate bien y a partir de ahí, pues, a disfrutar, porque esto está hecho para disfrutar, no está para andar fastidiando a nadie. De momento la caída que llevamos desde este pico máximo que hicimos en este movimiento viene a ser aproximadamente del, hasta, de mínimo a máximo a mínimo, de un 8,5, de un 8,48, bueno, no está mal. Queremos un poquito más, yo estoy seguro que queréis más. Si, bueno, si nos fuéramos a los 64 estaríamos hablando de una caída al 10%, algo bastante majete, y, bueno, pues un poquito más abajo mejor, casi. Pero, bueno, de momento vamos pasito a pasito, y como el mercado está, es el que manda, vamos a ver qué pasa aquí, y, bueno, está el monero, aquí seguimos. Yo tengo mi precio promedio ahí, voy acumulándolo poquito a poquito, muy despacito, tampoco hay que correr con estas cosas, que luego vienen las imágenes mías. Cartera de altcoins, no, cartera de altcoins, no, esta es la cartera de altcoins, no, queremos fondos. ¿Fondos? ¿Cómo están? Bueno, pues ayer los fondos, fijaros que, bueno, vemos que el volumen ha ido bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, al final es algo que es normal, establezcan un poquito, se estabilicen y cojan un precio un poquito mejor, vinieron, se apoyaron, rebotaron en una zona, bueno, de soporte interesante. Ayer se recuperaron al final, si nos vamos a cuatro horas, ¿vale? Fijaros, como la última vela de cuatro horas se recuperó en una hora, como llegaron a una zona de soporte anterior, veis este mismo anterior, tocó y empezaron a recuperarse. Entonces, esto es interesante, esto es interesante porque empezamos a ver aspectos técnicos, bueno, pues en los que poder ir apoyándonos poquito a poco. Todavía no tienen suficiente interés, suficiente apertura, ¿no? Pero a mi modo de ver, vamos a venir hasta la zona, prácticamente a la línea, si no llegamos a la línea va a ser un milagro, de los 532 puntos, de lo que es nuestro índice, ¿vale? Es el índice intermedio de todos. Ahora mismo está promediado tal cual, podemos irnos aquí, al fondo de BlackRock y pues ver la zona donde podemos parar. Esto que vemos aquí es el gap, es el gap que tenemos con los futuros del CME, que ahora lo vamos a ver, es el caminito que llevamos. Para mí es súper importante y súper interesante. Y ahí podemos hacer la pesca, la pesca, la pesca. Vamos a... Taquetas, aquí no, volvemos a nuestra gráfica, pero esta vez vamos a cambiar y vamos a irnos aquí al futuro del CME. ¿Por qué? Porque ya estamos entrando dentro de lo que es el gap que tenemos abierto. El gap que tenemos abierto viene hasta los 63,570. ¿Tenemos que bajar nosotros a 63,570? No. Son los futuros del CME los que tienen que bajar hasta ese punto y cerrar. Y quizás nosotros bajemos inclusive un poquito más o un poquito menos. Ya lo veremos, no importa. Pero yo planifico, planifico estas compras. Vamos a ponerlos, vamos a ampliarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si quiero comprar en esta zona, y creo que puede ser una muy buena zona para comprar. Ahora veremos cuánto viene desde máximos. Si yo quiero aprovechar esta compra, yo me puedo poner como cuando hacemos en un soporte. O sea, si el mínimo de compra está en 63,570, pues yo a lo mejor tendré que comprar en 64,570. ¿Por qué? ¿Y si no llegamos? Si llegamos y tengo algo mal, pues ya compraré. Pero de momento, ¿para qué arriesgar más? ¿Vale la pena el riesgo? Yo creo que no. Entonces, ¿veis que aquí tenemos un cierre interesante? Bueno, se concuerda un poquito también con ese gap que se generó. Tenemos cierres aquí, cierres aquí, y nuestro gap. Vamos a tirarles esa línea, que creo que es interesante. ¿Vale? Más o menos. ¿Vale? Es una línea aproximada. Entonces, si yo tengo un soporte ahí, de verdad voy a comprar justo ahí, ¿no? Compraré antes. Entonces, ya puedo empezar a comprar caídas. Uno, dos y tres. La picadora Mourinex. Como suelo hacer, ya sabéis. Bueno, pues ya veremos a ver, ¿vale? Tranquilidad, paciencia, y todo al final llega. Bien. Volvamos a nuestra gráfica, que es la que nos interesa. Y de momento, pues en 66.000 redondos, ya hemos tocado y atravesado los 66.000, hacia 65.840, camino de los... Es nuestra querida zona. A ver si conseguimos que llegue ahí, inclusive a la línea de tendencia, ¿vale? Ya veremos, ¿vale? También puede venir aquí, hacer suelta, hacer, retestear, y a partir de ahí volver a intentar ir hacia la zona de 68. O sea, bueno, despacito con las compritas, no tengamos prisa, porque si tenemos mucha prisa, nos quedamos sin liquidez. ¿Vale? Y es lo que no tenemos que consentir, que nos empujen a quedarnos sin liquidez. ¿Por qué? Porque luego te hacen una caída más grande, y hay gente que es esta liquidez. No, liquidando. Lo normal es que si no hemos podido con los máximos anteriores, ¿vale? Que es lo que ha pasado aquí, hemos intentado varias veces, no hemos podido ir a por esos máximos anteriores, nos vengamos al mínimo, ¿vale? Y la zona de mínimo la tenemos aquí. Esa sería la buena. Inclusive, bueno, ya no voy a decir más, ¿vale? De momento, vamos paso a paso, nuestra siguiente zona de soporte la tenemos aquí, en la zona de los 64.5, ¿vale? Así que muy atentos a eso. En cuanto al total market, evidentemente no pudo, hizo una falsa ruptura, al día siguiente cayó, hoy está cayendo más, bonito, bonito, tenemos la zona de soporte que coincide con esos soportes también temporales en Bitcoin. La dominancia de Bitcoin, tachán, tachán, hoy cae un poquitito, muy poquitito, ¿vale? Hay dinero, bastante dinero saliendo del mercado, ¿vale? Fijaros en lo siguiente, la dominancia de Bitcoin cae, el mercado cae, todo cae, y USDT y USDC suben un 5% cada uno, una barbaridad, esto es mucho, esto es mucho. Pero está bien. Pero si además cae tanto la dominancia, ¿vale? Que es un 0.27, tampoco es que caiga mucho, pero, uff, fijaros cómo esto va ampliándose, y se reduce, la dominancia de Bitcoin se cierra, ¿a medida que qué? A medida que qué, vamos a verlo aquí, ¿vale? Porque esto es interesante, para que muchas veces veáis la consonancia de una cosa con otra. A medida que los cortos, ¿veis cómo esto va de menos a más? La volatilidad, ¿vale? Va de menos a más. Pero, sin embargo, la dominancia de Bitcoin va de movimientos mayores a menores. Esto es súper importante también tenerlo muy en cuenta. Cuando vemos movimientos muy grandes, vemos que la volatilidad está relativamente bajando, y cuando vemos movimientos muy pequeños, la volatilidad, en general, va aumentando un montón. Bien, me refiero en cuanto a posiciones cortas y largas. Sobre todo posiciones cortas, las largas apenas se mueven, tienen muy poquito movimiento. El dólar, de momento, paradito, ha empezado un día ahí, un día tonto, o sea, a ver, es normal, llega a una zona en la que puede hacer, tenemos un techito aquí, ahí cerró por encima, hoy vendrá a apoyarse en la zona, y lo lógico es que se vaya arriba. Pero también puede hacer, ¡pam! Me dice abajo, ya veremos, a ver, lo que quiere hacer. De momento no tiene pinta de eso. Bueno, de momento ya hemos visto los cortos de Bitcoin, está intentando llamar a la puerta de los 800, de momento no lo logra, creo que a lo largo del día se pueden ir tranquilamente a la zona de 1000, dependiendo de lo que al final haga Bitcoin, si va a empezar a rebotar ya, o baja, va a bajar más, yo creo que debería bajar más y venirse a la zona de 1000 los cortos, para luego fundirse a los cortos, ya que se han fundido a los largos, ya le toca a los cortos, esto es así, es divertido. RSR, ANKR, Río, 14%, bueno, pues una pequeña caída, algo muy normalito, REN, también un 13%, esto ya es un poquito más gordo de toda la zona que tenía, pero creo que la zona donde se tiene que venirse a 0,81, HONDO, también 0,11, ya decíamos que tenía que venirnos de momento a la zona de 0,75, más o menos 0,8, entre 0,8 y 0,75, es bueno, porque son estos máximos, pero la zona buena de comprar yo en HONDO, yo creo que estará en 0,67 y sería bastante bueno, el que pierde más se viene a la línea de tendencia, pues oye, fantástico, pero bueno, creo que para empezar a comprar ahí, estaría bastante bien, estaría, no quiere decir que vaya a llegar, ni de coña, entonces si no estoy dentro, pues a lo mejor empiezo a comprar ya, que es la idea, ¿vale? 0,8, luego comprar en torno a 0,73 y luego comprar en torno a 0,68, 1,2 y 3, que luego nos vamos abajo, una extra. Voxel, Cel, Firo, Doji, que lo tenemos aquí también, Atlas, y Dodge, Dodge, venga, a la zona de soporte, zona de buena compra, PP, Cel o Luna, Iris, Perp, son todo oportunidades, Sys, un 9% también, la zona de soporte, HDX, 9,64, tres cuartas de lo mismo, hacer swaps, a ver si llega a la zona, que la queremos ahí dominada, de Ordi, también está por ahí, Cala Games, 9,36, Sushi, y Ayod, también en torno al 9%, o sea que hay bastante sangría, Ajix, 8,84, están dando muy buenas oportunidades de poder volver a comprar, Mina, CTSI, Crypto.com, Kusama, Tita, igual, Tita nos está dando una oportunidad fantástica, ahora, ¿qué tenemos con Tita, por ejemplo? Y yo es que aquí sí que quiero, es una de las que sí quiero recomprar, ¿vale? Volver a comprar cosas, porque bueno, me parece interesante, lo que nos puede dar, de aquí vamos a irnos a la zona de 4, entonces, tener en cuenta que simplemente una compra ahora mismo, para tenerla relajada hacia la zona de 4, es un 50% de beneficio, es una auténtica barbaridad, señores, ¿vale? Entonces, es lo que yo intento hacer, ver, si el que lo quiera ver, evidentemente, el que no lo quiera ver, pues oye, vaya cada uno. Por otra parte, de momento, vamos a ver cómo reacciona, vamos a ver cómo reacciona, ahora al siguiente movimiento, pero toda esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Por un lado, tenemos, ¿vale? Está bastante clara, por otro lado, evidentemente, esta era una súper acelerada, no tenía mucho sentido, esta era otra interesante, vamos a ver, porque fijaros cómo está es clavadita, vamos a ponerla aquí, así queda muy bonito, decir, ¡ay, cómo mola! ¿vale? De un toque aquí a un toque aquí, la perdemos, retesteamos y seguimos. Si la perdemos, retesteamos y seguimos, vamos en valor de perder este mínimo de los 2,50 aquí, ¿vale? A esta zona, esta zona que tenemos aquí, con esta línea horizontal, en 2,31, 2,40, ¿vale? Entre 2,40 y 2,30, ¿vale? Pueden ser compras bastante interesantes que se venga a esta confluencia para luego rebotar. Veremos a ver, veremos a ver, ¿vale? Pero es súper interesante, está genial, está muy, muy bien, ¿vale? Fijaros que son, ¿veis? Los apoyos antiguos, es una zona súper interesante, hombre, si cayese ya aquí, ya sería la leche, pero yo no creo que vayamos a poder hacer esas compras que ya hicimos en su momento, tened en cuenta que el porcentaje que llamamos de beneficio es súper importante, aún así, una caída de un, ¿cómo llamamos de caída? Más o menos, a ver, más o menos un 32%, está bastante bien, quizás un poco más sería mejor, pero tened en cuenta que ese 32% a la vuelta es un 46% y a la resistencia es un 50-55%, es mucho dinero, mucho dinero. Así que, bueno, de momento, esto es lo que tenemos, vamos a, seguimos, Zilica, CFX, FIO, Digibytes, Oneinch, Nakamoto, Games, otra que nos puede dar y nos está dando oportunidades, yo ya he hecho una pequeña compra, porque no pude comprar aquí, ya dejé una compra en la misma zona, en 1.65, ha sido, 1.65, pues, con, con la zona intermedia que hay aquí, ¿vale? Porque aquí tenemos apoyos, 1.659, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí, aquí tenemos en 1.684, entonces, bueno, 1.65 me pareció bueno, he hecho una primera compra, no he comprado más bajo, porque no puse, no puse más compras, pero sí me valía la pena, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tenía, aunque tengo compras mucho más abajo de otro trade que tengo, me interesaba, me interesaba esa zona, es muy, muy buena de acumulación, ¿y por qué? Porque desde el 1.65, señores, al máximo anterior, estamos hablando de un 99%, un 100% prácticamente, ¿vale? Entonces, si aquí le has metido 100 pavetes, pues, cuando llegas aquí, tienes 200, si le has metido 10, tendrás 20, y si le has metido 1.000, tendrás 2.000, ¿alguien duda de que va a llegar? No, yo creo que puede caer más, sí, y por eso, tampoco puse comprar más, ¿por qué? Porque nuestro RSI, de momento está en zona, de posible soporte, ¿vale? Entonces, si la pasa, si no la pasa, ya que rebote, cojonudo, de hecho, esa compra está en beneficio, pero, si se va para abajo, y nos da una compra buena, y podemos comprar, pues bueno, en toda esta zona, que es un soporte, vamos a marcarla, jodo, yo creo que es una pedazo de oportunidad, ¿vale? No sé si llegará, pero como siempre, no vamos a esperar a comprar en la zona de soporte, compraremos en la zona intermedia, ¿vale? Entonces, me interesa, sí, comprar donde llegó la mecha, pero no había puesto la compra, en torno al 1.50, y luego comprar en torno al 1.35, más o menos, sería bastante bueno. Sí llega, pero yo ya, ahora ya os digo, ya sí dejo las compras puestas, en base de lo que digo muchas veces, pero bueno, dejé una, y no dejé el resto, bueno, es que la vamos a hacer, tampoco, bueno, me hubiera comprado esta, si me lo hubiera comprado la de 1.50, pero es lo que tenemos, es lo que hay, señores, cometemos errores, a pesar del tiempo, el error, es el humano, no es la máquina, Ocean Protocol Rune, también un 8 y pico, también está dando buenas oportunidades, era lógico, ya vino a probarlo una vez, no pude con el máximo, anterior, con lo cual, vienes a probar otra vez, esa zona, si vale como soporte, si no vale como soporte, pues tenemos la de 6.50, que es guay, 6 también, atentos a 6, porque va a vender, yo ya dije que los he vendido, no tengo 6, va a soltar tokens, entonces es posible que esta caída, que vemos ahora, sea inicial, y luego sea más profunda, o a lo mejor rebota, y luego es más profunda, yo que sé, ya veremos, pero va a soltar tokens, y eso es importante, Uniswap también suelta tokens, este mes, así que atentos, FED, OP, Render, cosa buena, también, igual, a zona de soporte, cuando vaya llegando, media que vaya llegando, pues bueno es, creo que está bastante clara, la zona de soporte, así que a partir de la zona, del 8.50, bueno ya se puede empezar a hacer compras, pero bueno, 9.50, por ejemplo, vamos a poner, compra en 9.50, 8.50, 7, 8, ya 8, depende de cómo lo vayas a hacer, cada uno, es cada uno, MOU, VR, Storfer, AVAX, mucha sangría, mucha sangría, me encanta, SIVA, estábamos esperándola como agua de mayo, SIVA igual, 0.234, pero yo me iría más bien a comprar quizás a partir de los 0.24 o 9, TRB, Block, Bank, Lux, SLS, SLPs también están pariendo un huevo, Arbitrum también nos da otra buena oportunidad, BET, tres cuartas de lo mismo, igual, están todas muy parecidas, probando soportes anteriores, tienen que venir a ellos, y a partir de ahí a ver si el mercado decide rebotar, pero cuidado, porque viene el halving, y vamos a ver cómo está en este ciclo el efecto halving, siempre ha sido de un retroceso por el efecto de minería, pero cuánto va a durar ese efecto, quién sabe, ande, y mañana tenemos un halving, súper importante, esta tarde lo veremos, Bitcoin Cash también, un 6.49, más oportunidades de compra antes de ir a esa resistencia tan importante que tiene ahí, ¿vale? ¿Veis? Esta zona toque, toque, bueno, pues esta resistencia súper importante, porque una vez que la pase, no tenemos apenas, tenemos un poquito, en la 1.200, y no hay, no hay, o sea, es brutal el bullrun que se puede marcar Bitcoin Cash, ¿vale? Muy atentos a estos, porque, ojo, 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 me interesa, porque precisamente de Bitcoin Cash mañana tenemos el halving, polis, tacatás, ¿vale? También, a ver si nos da oportunidad de hacerlo, está un poquito complicada la cosa, pero me gusta por debajo de 0.30, o acercándose a 0.30, vale, no hay por qué, tiene por qué ser por debajo, DOT, Preserge, Cardano, 5%, bajan mejor, está más fuerte, Solana está muy, muy fuerte, atentos a Solana, porque vuelve a ir otra vez a una zona inferior, pero, ojo, vale, un techo, dos techos, ya volvió a probar 203, si aguanta la zona, la próxima vez ya se nos va a ir a la zona de 220, ¿vale? Ojo con Solana, porque está muy, muy, muy potente, y, bueno, de la Hashtag, por supuesto, Ethereum y demás, bien, vamos a terminar con Bitcoin, que si no, pegamos un repaso demasiado fuerte a la Salcoin, si nos olvidamos de que el rey está aquí en la zona de 66, y a ver si nos llega a esta zona de 64, que sería bastante interesante, al menos, vale, al menos, que se nos va para arriba, proba otra vez la zona de 68,5, bueno, bien, sí, es bastante posible, vale, que desde aquí venga, intente probar la zona de 68, que es un soporte que acaba de perder, vale, que la pruebe, y diga a la gente, ay, ya no vamos a la vez para arriba, y eso vaya otra vez para abajo, vale, esto es normal, luego puede haber otra subida pre-Halvin, hasta que llega al Halvin, yo qué sé, qué maldad, vamos a ver, también depende de lo que nos digan los indicadores, vale, o sea que, hay que estar atento a todo esto, así que bueno, venga, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao.